¿Qué? ¿Se ve bien? Bueno, hablaremos de la luz, ¿no? A los pensionistas lo de la luz nos afecta muchísimo. Bueno, a todo el mundo en general, pero a las personas pensionistas, pues, en general, más. Porque, bueno, como sabéis, la inmensa mayoría, pues, tienen, tenemos pensiones bastante bajas. Aunque digan eso de la media de 1.400. La media esa... Igual que está un trato, que cambiamos todo. Si hay 7 millones de 600 euros y 2 millones de 2.000, pues, claro, la media sale de 1.600, pero los 7 millones, ¿eh? Bueno, como quiera que sea, lo de la luz es un atraco día tras otro a las personas de este país. Y mayoritariamente a nosotros, las personas pensionistas. Y lo que es peor, pues, no sabemos si es que no se puede hacer nada o no tienen... Pensamos que el gobierno puede hacer algo más. Sabemos que se ha hecho algo. Como bajar el IVA, pero eso ya lo volvieron a recuperar estos cuatreros de las eléctricas. Entonces, a lo mejor podríamos hacer un ministerio de la electricidad público. Por ejemplo, en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, pues, ha creado su propia empresa pública. A partir del 1 de enero, digo, en el Ayuntamiento, ¿eh? A partir del 1 de enero, en Barcelona, todas las dependencias públicas del Ayuntamiento, pues, trabajarán con esa empresa pública. Y además, también se pueden beneficiar 20.000 familias de ello. Bueno, son pocas, pues sí. Pero 20.000 familias, si es para ayudar a las familias que más lo necesitan, pues, estas cosas son las que hacen falta. Y estas cosas, tenía que cundir el ejemplo. Porque si ese Ayuntamiento lo puede hacer, si lo hacen todos los Ayuntamientos de este país, Si también el Gobierno hace la parte que le corresponda, que seguramente lo puede hacer, pues, otro gallo cantaría. Mientras tanto, pues, estos de las eléctricas, a frotarse las manos, a llenarse los bolsillos, y nosotros a pagar. Nos gustaría que ese ejemplo cundiera. Y me pareció muy interesante que se sepa. Y me da igual que sea el de Barcelona, el de Madrid o el de Garacaldo. Quien quiera que sea. Que promueva acciones para que... Además, es un bien de consumo de primera necesidad. Porque sin la necesidad no se puede vivir. Y lo que no entendemos es que se pueda especular. ¿Cómo se puede especular con algo tan básico? Porque antes hacíamos la comida, pues, de 11 o de 10 a 12, ¿no? Ahora, pues, hay que hacerla de 2 a 6, o de 12 de la noche, para que te cueste menos. O sea, de verdad que es una cosa que no se entiende. Bien, queremos denunciarlo, queremos denunciar eso. Y seguramente habrá alguna acción en ese sentido. Igual tenemos que concentrarnos o manifestarnos delante de alguna empresa de este tipo. Algo habrá que hacer, por lo menos, nos dejaremos ver. Y hoy, y nos gustaría, y nos gustaría que quienes tienen la competencia, o pueden hacer las cosas para arreglar esto, que lo hagan. Que lo hagan, que dejen de mirar para otro lado, o metan la cabeza debajo del ala. Eso por un lado. Por otro lado, los banqueros. 140 banqueros percibieron en el año 2019, es una noticia que he leído el otro día, ¿eh? Aunque digan en el año 2019, ¿por qué estas cosas tardan mucho en saberse? Porque lo saben hacer de tal manera que cuando nos queremos enterar, pues están, pueden estar, pues, en Emiratos Árabes, por ejemplo, o donde sea, ¿verdad? Bien, por 140 banqueros, más o menos, en el año 2019, se metieron en sus bolsillos unos 1.200, y digo bien, 1.200 millones de euros, mientras nosotros, es decir, el Estado, que somos nosotros, le rescatábamos con 65.725 millones. Pues esto es, o sea, esto da gusto, ¿no? Es decir, nosotros, la banca quiebra, la banca se arruina, porque como invierten especulando, pues al final, sus riesgos llevan esto, y entonces, como se arruinan, pues los gobiernos, y digo, todos los gobiernos, me da igual, porque lo han hecho unos y otros, han rescatado a la banca, a los banqueros, y según esta noticia, el rescate suponía 65.725 millones de euros. Este año ya han repartido dividendos, lo habéis visto, el Banco Santander, 3.000 y no sé cuántos millones. Bueno, pero es que luego, aparte de eso, los presidentes, por ejemplo, de BNVA, este señor, pues, que debe trabajar, es una máquina, se mete 6,7 millones de euros al año, que sepamos, porque, de verdad, no se puede denunciar, porque esto no dice la verdad ni al médico, 6,7 millones de euros. Y la del Banco de Santander, bien conocida, nuestra, cercana, esa se lleva 6,2 millones de euros. Bueno, pues, y bueno, no digo más, pero el de la Caixa eran 3,5, en fin, un disparate. Y mientras todo eso pasa, despiden a más o menos 18.000 empleados, porque como tienen 50 años, ya no les valen, pero esos mismos bancos, cuando en sus organismos se dedican a estudiar la cuestión económica y las relaciones laborales, y dicen que tenemos que trabajar hasta los 67. Es decir, aquí todos tenemos que trabajar hasta los 67, pero sus empleados hasta los 50. En fin, y mientras tanto, pues ya sabéis, tenemos que ir al cajero, agarrarnos con el cajero, porque muchos no sabemos, cualquier operación que tenemos que hacer, tenemos que llamar al hijo, a la hija, al nieto, a la nieta, y así estamos. Y mientras todo eso pasa, ellos con nuestro dinero, pues, se llenan sus bolsillos. Y de verdad que, esto tiene que ser así, es que no se puede hacer nada. O no lo sé. Estamos convencidos que sí se puede hacer. No me corre de falta, es voluntad de querer hacerlo. Bueno, se me olvidaba Bankia, la estrella de, porque Bankia se llevó 22.500 millones de euros que hemos pagado entre todos nosotros. 22.500 millones de euros, que si entiendo lo mucho, ojalá me equivoque, no van a volver. ¿Y por qué? Porque si tú pides un crédito a un banco, ya sabes lo que tienes. Y si no pagas, ya sabes lo que pasa. Bueno, sí, sí lo sé. Si ganan, para ellos. Y si pierden, también para ellos. Pero los beneficios, que ya se los pagamos nosotros, como aquí se demuestra en lo que estamos hablando. Y bueno, pues, no me quiero extender mucho más. Yo creo que, con estas dos cosas que nos queremos, es más que suficiente para ver el disparate, los disparates que suceden día tras día y que tenemos que pagar entre todos como si nosotros fuéramos culpables de todo eso. Pero lo pagamos. Vamos a leer un comunicado. Este comunicado es de la semana pasada, 16, pero sigue estando en la actualidad, porque estas cosas, aunque pasen por desgracia mucho tiempo, no se siguen solucionando. Así que, Rosy, va a leer el comunicado. Buenos días. Es el comunicado número 114. El Banco Central Europeo, en su último boletín económico, confía en que la recuperación se consolide y suena a parte gracias a la llegada de los fondos europeos. Y advierte de que la evolución de la pandemia constituye aún una fuente de incertidumbre para el crecimiento económico mundial y podía contribuir a una senda de crecimiento cada vez más desigual entre países. La crisis del coronavirus, dice, ha interrumpido, al menos de forma transitoria, la convergencia que los niveles de vida que se producen entre los países, desde la crisis financiera global y la crisis de deuda soberana de la zona euro. Adelta el Banco Central Europeo en el documento. Es lo que dice, entonces no lo supiéramos. En concreto, España, Grecia, Italia y Portugal serán los países en los que el estado de bienestar habrá empeorado más a causa de la pandemia. Los organismos internacionales solo son capaces de analizar las situaciones en términos globales usando palabras que ellos solo son capaces de entender en todo su significado. Convergencia, forma transitoria, crisis financiera, crisis soberana de deuda soberana son términos que se nos escapan, que no sabemos cuál es realmente su significado y que producen en la mayoría de los casos la sospecha de que algo ocultan y que quienes los utilizan no quieren que sepamos. En la coordinadora cántabra por unas pensiones públicas y dignas tratamos siempre de utilizar palabras y expresiones que todo el mundo pueda entender porque nuestro interés se centra en comunicar en relacionarnos con la gente y que ésta nos entienda. Nuestro objetivo es convencer de que la realidad es la que es cruda realidad en la mayoría de los casos y que nosotros pretendemos transformar. La pobreza y la desigualdad son nuestras principales preocupaciones. Pensiones bajas, brecha de género, distancia entre generaciones, diferencia entre las regiones están ahí y aumentan constantemente y lo vienen haciendo desde bastante antes de la pandemia. Los niveles de vida y el estado de bienestar son distintos entre los distintos grupos de personas. La distancia entre ellos aumenta y esto ocurre no solo entre países sino también dentro de cada uno de ellos. En España los niveles de pobreza en general y la pobreza extrema en particular vienen aumentando constantemente desde hace muchos años alcanzando a los 5 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema mientras que el número de superricos aumentó en 2020 ganando durante el azote del coronavirus cerca de 26.700 millones de euros que para vergüenza nacional es el triple de lo que aumentó el gasto sanitario. La diferencia de ingreso entre trabajadores y trabajadoras hace que las mujeres tendríamos que trabajar un mes y medio más al año para alcanzar a los hombres en ingresos. La pensión media de los hombres es de 1.312 frente a los 850 de las mujeres pero es que la pensión media de un pensionista en Extremadura es 421 euros menor que la del país vasco o los 352 que la de Madrid. A ello tenemos que añadir las diferencias en las listas de espera en unas comunidades y en otras para acceder a una residencia de mayores donde en Cataluña es de un 31% de personas con el derecho reconocido que no recibe la prestación mientras que en Navarra es solo el 6% o las listas de espera para ser operados en hospitales que en Extremadura es de un 4,86% para cada mil habitantes y en el país vasco de 1,21%. Y todo ello ocurre porque vivimos en un sistema del que nos sentimos ufano porque creemos o nos han hecho creer que es la base de la unidad de un país que produce esa desigualdad. Y en el sistema fiscal produce declaraciones de Hacienda iguales o parecidas ni las cotizaciones a la Seguridad Social son similares cuando los salarios de los que proceden son tan desiguales ni la caja única de las pensiones distribuye sus ingresos trasvasando los dineros de unas comunidades a otras o de unos géneros a otros para acercar las pensiones entre sí. La desigualdad está en la base del sistema de distribución de la riqueza que producimos entre todos y todas y es lo que debemos transformar. Por la equiparación salarial entre hombres y mujeres por el acercamiento de las pensiones medias entre comunidades autónomas por la eliminación de las listas de espera para acceder a las residencias de mayores gobierne quien gobierne las pensiones se defienden. Y hablando de esto de las listas de espera para residencias de mayores deberían de ser públicas. lo privado lo que quiere producir es riqueza para unos pocos lo público son servicios públicos para la gente por eso no podemos creernos que lo privado para la mayoría de nosotros es mejor que lo público nunca. Y esto que dicen de la que confían cuando lleguen los fondos de Europa y todo esto vamos a ver cómo lo reparten porque si parten esos beneficios como todo el resto de la riqueza me parece que va a seguir yendo unos pocos a los que ido siempre y los que realmente lo necesitan nos vamos a quedar como estamos o siguiendo hasta el lunes Bueno hablando de las residencias por ejemplo a ver quien más o quien menos quien más o quien menos tiene o ha tenido o conoce o sabe en general o sea residencias públicas en Cantabria digamos que que no hay puede haber dos pero es muy curioso son residencias privadas pero todas esas residencias privadas como sabéis el gobierno de Cantabria contribuye con las familias de alguna medida le da un dinero para poder pagar esas residencias luego entonces por un lado es la pensión o lo que sea de esa persona y una parte que paga el gobierno de Cantabria no sé cuánto y si no llega el propio familiar pues al final es dinero público prácticamente porque tiene que ser una residencia privada y además tenemos que entender muy bien una cosa algo que es privado quiere sacar un beneficio porque si no saca un beneficio no le interesa y lo público es la gran diferencia lo público es aquello que sea lo que sea te van a atender y van a llegar a pues te van a operar o más y ya está y no pasa nada por cierto los hospitales privados cuando tienen ningún problema como en Cantabria tenemos a alguno ¿a dónde mandan a la gente? a Valdecilla luego entonces y por otro lado a esos hospitales de alguna manera también les estamos dando dinero esa lista despega interminables que es algo que ya estamos hartos de que no se solucione y te mandan y te dicen bueno puedes ir a operarte a Burgos pero si vas a un sitio privado eso lo va a pagar el gobierno de Cantabria o sea que es un mal juego una mala práctica y lo público lo público por lo que contribuimos y es lo que queremos y quiero hablar algo también sobre el comunicado que se ha hablado cuando se dice la diferencia que hay entre pensionistas de un sitio y de otro lo que queremos y eso se arreglaba de una manera bueno si unos cobra más y otros menos es que por desgracia unos han cotizado más perdón esos no y otros menos esa es la desgracia porque en Extremadura los sueldos son muy bajos entonces la gente pues cotiza poco y yo que sé en el país vasco las cotizaciones los sueldos han sido y digo han sido porque ya empiezan a dejar de serlo pues la gente cotizaba mucho entonces pues como nosotros que ha cotizado más cobra más hay una manera de solucionar eso en cuanto a las pensiones como sabéis estamos pidiendo una pensión mínima da igual que seas de Extremadura o de Andalucía o de Toledo o de Galicia 950 euros pensión mínima teniendo en cuenta además que lo que dice la Carta Social Europea que es una institución que estudia digamos el Producto Interior Bruto de un país el Producto Interior Bruto es la riqueza que se gana en ese país ese año pero que se reparte muy mal muy mal porque los sueldos ya sabemos cómo están ya sabemos cómo tratan a la gente y entonces si no se va para la gente que trabaja algo ¿para dónde se va? pues para el otro lado es evidente entonces esas diferencias se solucionaban con una pensión mínima es por lo que estamos ahora haciendo más hincapié porque con menos no se puede vivir la gente mal vive claro que la gente tiene que arreglarse con 600 con 458 euros con las no contributivas pero joder es que la gente llega un momento no sabe si va a hacer si va a pagar el alquiler del piso o va a comer o va a pagar la luz o el gas o comprar las medicinas no puede ser que unas personas que ya vieron lo mejor de su vida que trabajaron y mucho porque hemos trabajado mucho sí aquí el que más o el que menos ha cotizado 30 o 40 años o 50 cotizados no trabajados porque incluso habrá trabajado más pero no cotizaban ¿eh? pues así nosotros hemos hecho este país así trabajando muchos años y pagando nuestros impuestos y ahora lo único que queremos es vivir pues tranquilos y con dignidad y que las cosas básicas que no queremos lo básico no nos faltan bueno nada más y gracias el lunes nos vemos aquí de nuevo una cosa si os quiero decir hemos comprado un altavo ¿vale? yo estuve mirando a mí me dijeron que aquí había una tiendita ahí donde los portales pero este hombre no tiene ya no tiene no he mirado por algún sitio más y tampoco tienen cosas muy chiquitinas o en fin si vas a he estado en el Carrefour por ir a ver porque yo lo quería comprar en una tienda son torres así grandes eso es un entonces bueno al final he comprado esto esto ha costado 99 euros aquí no se está pidiendo nada a nadie ¿vale? yo lo he pagado y se acabó quien quiera contribuir en la manera en que pueda y quiera y si no pues nada como hacemos con el resto de las cosas con las las fotocopias y demás bueno pues eso quien quiera aporta y quien no y somos iguales por eso por aportar o no no pasa nada ¿de acuerdo? pues venga el lunes seguimos aquí cuidarse mucho hasta el lunes con las fotocopias